buenos días amigos hoy es día 27 de abril del 2024 es sábado esto es un jeta siempre está con lo mismo pone el cartelaco ese se pone ahí el tío y a sacar a lo que le echen no sé cómo se lo permiten lleva años viviendo de la sopa boba ya está bien el tío se planta ahí jeje le caen 30 euritos o 40 o 50 y ya tiene el día hecho por estar ahí unas horas pero bueno ahí se la inventan pobre de la gente incauta que quiere hacer un bien y lo que hace es dar de comer a un vividor que es lo que hace bueno yo vengo aquí a firmar una petición que hay pero no veo ningún puesto dice que aquí el otro el otro este también este se viste este lo he visto como se viste como se pone el crucifijo saca toda la bolsa hace el papel y se pone a hacer el papel y ya ve donde se pone en un punto neurálgico de aquí de barcelona se pone ahí y ya le digo yo lo había llegado a ver como llega con su bolsa la saca la ropa saca el indumentario de trabajo se pone el crucifijo pone la pata así tiesa y a pedir y la gente ala ya lo así que ya veis bueno vamos para acá a ver si encontramos que parece que hay un puesto donde el señor albice pérez hay que firmar para ahí estarán a ver si es la petición para albice pérez a ver qué es a dónde es para las europeas y vengo a firmar para apoyarlo y que sea candidato albice pérez buenos días vengo a firmar para el vice pérez vengo expresamente desde mongat esto tiene mérito ahora lo hablamos firmará gratis totalmente gratis mayúsculas y que no se salga uno de la casilla no salirse de aquí tampoco es importante también aquí aquí venga apellidos de ney sexo si eso hemos dicho hombre o mujer hombre yo 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 soy las 22 a ver sí pero bueno ya está la fecha y ya está eso es la persona que dude que van a las tíos y la persona mayor y duda es que no sé entonces de la duda voy a hacerlo yo estoy en mí aquí tenemos una de las fuentes más antiguas de barcelona aquí está la fuente estaba antes de las columnas y antes en el brevadero que ha tenido varias barria restauraciones por y la otra bicicleta es que de verdad es tremendo esto bueno entramos en galerías maldad si queréis cubis de todas las medidas todas las clases de cubis una tienda especializada en cubis aquí tenemos todo especializado en cubis galerías maldad diferentes tiendas de diferentes cosas esto estuvo en su momento dejado de la mano de dios pero lo cogieron de nuevo y han empezado a darle nueva vida nuevas tiendas nuevo diseño el dueño de esto le mandó una reseña en google le mandé reseña diciéndole que sí que esto se llenaría y tal me dio la gracia en su momento por apoyarlo y aquí veis todo de tiendas para hacer regalos para todo aquí encontréis el mundo fliki el mundo chetérico aquí encontraréis este mundo donde podréis hacer cualquier regalo por aquí encontraréis veis como os digo veo esto que han despejado la parte de arriba que entra la luz natural que se ve que estaba esto tapado antes y lo han dejado ahora abierto y que tenga más vida esto tenga más luz bueno si no conocéis la galería es maldad ya lo veis aquí en la calle portaferrisa con calle el pi con la plaza el pi y con la avenida portal ángel podéis encontrar esta tienda donde encontraréis bueno pues nada amigos esto ya veis la ubicación donde estamos en este tramo de aquí de la calle plaza del pi aquí está la iglesia y aquí todo el tema de pinturas y aquí todo el tema de cosas artesanales y esta tienda que es antiquísima también que venden todo el tema de navajas cuchillos tijeras cosas para cocina todo bastante exclusivo muy bien y aquí pone 42 analysis y aquí el sistema de 200 está la tienda así calculados Gracias. 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 Todo extranjeros. La japonesa va a hacer... Mira, no sabía, a veces que he pasado por aquí, ya la primera vez que lo veo, que hay un relojero aquí antiguo y el señor tiene ya 70 años por lo menos si no tiene 80 ¿sabes? mirar dónde está aquí en la iglesia del Pi está en la iglesia del Pi y aquí está el señor ¿me veis el hombre? la tiendecita aquí pequeña llevará años y años aquí el hombre años y años llevará y el hombre la primera es que lo veo que he pasado a veces pero nunca me he fijado por eso que hay cosas que a veces pasan desapercibidas calle de la roca aquí en barcelona mirad aquí el detalle mirad aquí la policía mirad aquí la policía y este detalle aquí del policía ofreciendo una rosa a la persona bueno vamos a entrar al mercado de la boquería pero vamos a entrar por aquí por el callejón por el lado del callejón vamos a pasar por aquí por el callejón este y no pasamos por la puerta principal donde están todos los turistas allí hemos evitado esa aglomeración Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo está todo esto? Por Dios. Todo turismo, ¿eh? A tope turistas. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza? ya veis la animación que hay estoy grabando unos decibelios de menos para que no se cobre el ruido de la gente y se predomine mi voz por encima de ellos luego ya miraremos a ver qué tal queda esto aquí en la catedral estamos grabando con el color 3 en este momento a ver el color qué color le da estamos grabando con el color 3 a ver qué color le da esto a la grabación bueno amigos pues aquí tenéis a al pirata pirata número qué habéis visto este año de los seis años y y y y y y y y